En Londres hay más de 8.600 buses rojos como ese, más de 19.000 paradas y cerca de 700 líneas. Y como esas personas se suben algo de 6 millones y medio de pasajeros por día. Al haber tantas líneas distintas, alguna que otra tiene su curiosidad. Pero ese que tenemos ahí atrás, el X26, es el que hace el recorrido más largo de Londres. Casi 40 kilómetros y dos horas de viaje. Así que hoy nos lo vamos a tomar de punta a punta, desde Croydon hasta el aeropuerto de Heathrow. Del sur al oeste de Londres para ver qué tal es ese viaje. Y ahora ya estamos en West Croydon. Como ven, acá tenemos la parada desde donde sale. A ver si podemos hacer un poquito de zoom. Como ven, ahí abajo el X26. Acá hay gente esperando. Es un barrio bastante, bastante alejado de Londres. Tenemos una hora de viaje, más o menos, desde el centro. Es casi el límite. Casi acá termina Londres, digamos. Y acá también es la estación terminal de muchas líneas. Como vemos, ahí es el garage de varios. Así que ahora nos vamos a quedar a esperar a este colectivo, a este bus, a este bondi, como le llamen. Tenemos media hora de espera. Así que, armarse de paciencia. Ok, ahí va llegando el X26. Preparados para el trayecto más largo de Londres. Vamos, 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 subiendo, vamos, vamos, vamos. Nos venimos tranquilitos para atrás. Así podemos charlar tranquilos, podemos tener buena vista por las ventanas, tanto para adelante como para atrás. Así que ahora se vienen por lo menos dos horitas y dicen que lo mejor está al final. Que cuando llegamos a la... Muchas gracias. Dicen que lo mejor está al final cuando llegamos al aeropuerto de Heathrow. Que ahí podemos tener una linda vista de la pista. Miren, miren qué linda vista de ese aterrizaje. ¡Wow! Así que lo esperamos con ansias y ahora a viajar. Oro oficial de partida 11.55 AM. Así que vamos a ver cuánto demoramos. Dicen que lleva entre 80 y 120 minutos. Es decir, dos horas mínimo, dependiendo de muchas condiciones. Bueno, es obviamente el tráfico la primera de todas y la más importante. Pero vamos a ver realmente cuánto nos lleva de tiempo. 11.55, arranca la cuenta. Y obviamente tenemos un viaje largo. Así que nos trajimos provisiones. Agua, un café, alguna comida saludable. Y también algo para leer porque son dos horas de viaje. Uff, a disfrutarlas. Comenzamos en el barrio de Croydon, obviamente, que está bastante, bastante a las afueras de Londres. Son casi 30 y algo de kilómetros desde el punto norte del centro de Londres. Es un barrio que está creciendo bastante en los últimos años. No es de mis favoritos realmente. Primero porque está alejado y segundo que tampoco me gusta mucho estéticamente, como pueden ver. Pero es un barrio que mucha gente elige porque es barato para vivir. Luces, ahí está, gracias. Es barato para vivir. Está bien conectado con Londres. Se puede llegar en tren fácilmente a Victoria, por ejemplo. Se puede llegar al aeropuerto en este colectivo también. Y este aeropuerto de Galwick, que es otro de los aeropuertos de Londres, que está bastante, bastante cerca también de Croydon. Si todo el trayecto va pasando por lugares así bastante residenciales. No por grandes centros o grandes lugares famosos. O sea, el centro de Londres, por ejemplo, no le pasamos ni cerca si se ponen a ver el mapa. Y por eso casi todo, casi todo lo que vamos viendo son lugares así, con casas. Casas bastante grandes, bastante bonitas, con grandes jardines, como vemos ahí. Grandes parques. O sea, no se crean que vamos a pasar por lugares con bastantes edificios o con bastantes cosas para hacer. Sino que va bordeando, digamos, el centro de Londres. Como van a ver en el mapa seguro, sí le han pegado una mirada. Muchas de las líneas de buses de Londres no tienen letras o sufijos o prefijos en el nombre de la línea. Es decir, por ejemplo, línea 20, línea 40, línea 38. Y no tienen ni una letra ni adelante ni atrás. Este, en cambio, sí, tiene una X. ¿Y por qué? Porque la X significa que son líneas que no tienen muchas paradas frecuentemente. Porque si bien tenemos casi 40 kilómetros de viaje en esta línea, tenemos solo 12 paradas. O sea, no es nada en relación a la cantidad de kilómetros que recorremos. Y por eso siempre que vean una X al principio del nombre de la línea, quiere decir que es un servicio express. Un servicio rápido. Me da mucha curiosidad saber qué utilidad le da la gente a esta línea. Porque como uno pasa por el centro de Londres, me da intriga saber a dónde va la gente. O si realmente la gente se toma el trayecto entero para ir hasta el aeropuerto. Por eso les propongo un juego. Recién acabamos de arrancar el trayecto. Van solo dos paradas. Y vamos a ver quién está arriba del bus. Hay aproximadamente 10 personas. Y vamos a ver quién se baja en la última estación. A ver si nos acordamos. Les voy a mostrar cómo estamos ahora. Esta es la gente que hay. Me voy a acordar más o menos abrigo blanco, un suéter rojo, un trajecito a cuadros. Aquel hombre con gorrito que está con la hija que ahí no la ven. Vamos a ver si al final del recorrido nos acordamos quién estaba y quién se baja en la última parada. Una de la tarde ya. Más de una horita de viaje. Y tengo buenas noticias porque parece que estamos yendo más rápido de lo normal. Miren. Nos queda poco más de media hora de viaje. Es decir, si todo sigue según lo empeñado lo vamos a hacer por debajo de dos horas. Estamos en la zona de Kingston, cerca de Twickenham. Que es donde queda la cancha de rugby de Londres, por ejemplo. Cerca de Wimbledon también más o menos. Ya vamos a un área un poco más céntrica con más locales comerciales y demás. Y también empezamos a ver que hay muchísima más gente arriba. Y mucha más gente también con equipaje. Se ve que ya hay gente que va al aeropuerto porque ahora estamos a una distancia mucho más lógica. Digamos, dos horas desde Croydon era mucho. Pero se va llenando y gente con equipaje. Se ve que ya van al aeropuerto. Y estoy viendo dos sobrevivientes de la gente que vimos al principio. De la gente que siga subiendo. Acá parece ser donde más gente se está bajando. Estación de Kingston que también tiene estación de tren. Y quiero aprovechar. Quiero decirles primero que nos quedan algo de cuatro o cinco paradas. Que eso no quiere decir que sea poco tiempo. Y quiero aprovechar a decirles que si nos hubiésemos tomado este mismo colectivo hace tiempo. Hubiesen cambiado un poco las cosas. Porque primero, ven que ahora estamos en uno de doble piso. Los rojos típicos que ustedes conocen de Londres. Tenemos vista desde arriba. Pero esto recién fue desde 2017 cuando pasó a manos de la empresa London General. Y el nombre de esta línea recién se hizo así en 2005. Porque antes era el número 726. Y luego de un par de modificaciones y demás decidieron llamarlo X26. Reduciendo el tiempo, reduciendo la cantidad de paradas. Y hoy recién es este que conocemos hoy en día. Es decir, hace tres años más o menos. En abril se cumplen tres años de que esta línea está tal cual la conocemos hoy. Como dice el cartel ahí, estamos en Broad Street. Ese es el nombre de esta parada que tenemos ahí. La garita no se llega a ver. Pero ¿por qué les muestro esta parada? Nos faltan solamente tres paradas. La próxima es Hatton Cross. Si no me equivoco, ahora se los voy a corroborar. Y tiene una curiosidad porque si uno se mete a la página oficial del transporte de Londres. Le dice cuánto tiempo estimado hay entre parada y parada. Y entre esta parada que nos acabamos de dejar atrás ya estamos en movimiento. Y la próxima es la distancia más larga de todo el trayecto. Tenemos 21 minutos estimado. Así que es lo más largo que vamos a transitar entre una parada y la otra. Así que como dije al principio, armarse de paciencia y esperar a llegar a lo que sería la anteúltima parada. Ya una hora y media arriba de este bus. Y dicho y hecho, como dice el cartel Hatton Cross, tuvo un minutito de demora en vez... Uy, ¿cuánto sol que hay? En vez de demorar 21, demoró 22. Pero bueno, demasiado, demasiado bien. Este fue el trayecto más largo sin paradas. Fue raro ir paseando, viendo paradas y no ir parando, sino que va derecho, derecho, derecho. Que es uno de los que quiere lograr esta línea, ¿no? Que haya menos paradas pero que se viaje más rápido. Ahora nos queda solo una parada. Estamos a una parada de llegar y ya se empiezan a ver aviones. Miren, allá se ven aviones que están carreteando ya sea para despegar o para... Que están aterrizando. Espero tener una mejor vista en algunos minutitos. Y si no me fallan los cálculos, estamos a punto de tener una vista hermosa de Heathrow. Que para los que no saben, es el aeropuerto con más vuelos por minuto del mundo. Si no me fallan las cuentas, cualquier cosa acá abajo se lo pongo si no se ha actualizado. Pero miren, ahí tenemos vista a los aviones. Ahí hay un avión. Tenemos la pista de aterrizaje. A ver... Miren, todas las entradas al aeropuerto, todos los distintos galpones de las distintas empresas, maquinarias... Miren, miren qué linda vista de ese aterrizaje. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! No sé si se llega a ver, pero hay un avión por allá, otro avión por allá. Ahí mismo tenemos la pista. A ver si justo, ojalá venga algún otro aterrizaje. Tenemos la vista a todos los aviones. Miren ese gigantísimo avión de British Airways. Hermosa vista para terminar el recorrido, o para empezarlo si lo hacen del otro lado. Otro aterrizaje que ya lo enganchamos en tierra, pero ¡Wow! Así da placer viajar en transporte público. Final del recorrido. Como dice el cartel ahí, termina acá el recorrido del bus. No ha quedado nadie arriba y no ha habido ninguno de los sobrevivientes desde la primera parada. Menos de una hora, perdón, menos de dos horas, una hora y 58 minutos para terminar el trayecto más largo de Londres. Hasta acá hemos llegado y ahí como nosotros hicimos la ida, hay gente que va a hacer la vuelta. Y así como nos trajo, también se va el X26. Ahí lo vamos viendo. Que se va encima, me parece que tocó el mismo chofer que antes. Le toca un gran trayecto. Así que bueno gente, espero que les haya gustado este video. Que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido un poquito más de las curiosidades de Londres. Así que ahora gente, se van a suscribir al canal para darme una mano y no perderse de nada. Y si les interesan las cosas del transporte público de Londres van a ver este otro video. Gracias gente, será hasta la próxima.